Entró en la sacristía, se echó en un rincón y ahí lloró de pena y de tristeza hasta agotar sus lágrimas. Está bien, señor, tú ganas, dijo después. Durante la cena tomó su chocolate como todas las noches. Se sentía tranquilo. Oye, Anita, ¿sabes a quién enterraron hoy? No, tío. ¿Te acuerdas de Miguel Páramo? Sí, tío. Pues a él. Ana agachó la cabeza. ¿Estás segura de que fue él, verdad? ¿Segura? No, tío. No le vi la cara. Me agarró de noche y en lo oscuro. ¿Entonces cómo supiste que era Miguel Páramo? Porque él me lo dijo. Soy Miguel Páramo, Ana. No te asustes. Eso me dijo. ¿Pero sabías que era el autor de la muerte de tu padre, no? Sí, tío. ¿Entonces qué hiciste para alejarlo? No hice nada. Los dos guardaron silencio por un rato. Se oía el aire tibio entre las hojas de la rayana. Me dijo que precisamente a eso venía, a pedirme disculpas y que yo lo perdonara. Sin moverme de la cama, le avisé. La ventana está abierta. Y él entró. Llegó abrazándome como si esa fuera la forma de disculparse por lo que había hecho. Y yo le sonreí. Pensé en lo que usted me había enseñado. Que nunca hay que odiar a nadie. Le sonreí para decírselo. Pero después pensé que él no pudo ver mi sonrisa. Porque yo no lo veía a él, por lo negra que estaba la noche. Solamente lo sentí encima de mí y que comenzaba a hacer cosas malas conmigo. Creí que me iba a matar. Eso fue lo que creí, tío. Y hasta dejé de pensar para morirme antes de que él me matara. Pero seguramente no se atrevió a hacerlo. Lo supe cuando abrí los ojos y vi la luz de la mañana que entraba por la ventana abierta. Antes de esa hora, sentí que había dejado de existir. Pero debes de tener la seguridad. La voz. ¿No lo conociste por su voz? No lo conocía por nada. Solo sabía que había matado a mi padre. Nunca lo había visto y después no lo llegué a ver. No hubiera podido, tío. ¿Pero sabías quién era? Sí. ¿Y qué cosa era? Sé que ahora debe estar en lo mero hondo del infierno. Porque así se lo he pedido a todos los santos con todo mi fervor. No estés tan convencida de eso, hija. ¿Quién sabe cuántos estén rezando ahora por él? Tú estás sola. Un ruego contra miles de ruegos. Y entre ellos, algunos muchos más hondos que el tuyo. Como es el de tu padre. Y va a decirle. Además, yo le he dado el perdón. Pero solo lo pensó. No quiso maltratar el arma medio quebrada de aquella muchacha. Antes, por el contrario, la tomó del brazo y le dijo. Démosle gracias a Dios nuestro Señor. Porque se lo ha llevado de esta tierra donde causó tanto mal. No importa que ahora lo tenga en su cielo. Un caballo pasó al galope donde se cruza la calle real con el camino de Contla. Nadie lo vio. Sin embargo, una mujer que esperaba en las afueras del pueblo contó que había visto el caballo corriendo con las piernas dobladas como si se fuera a ir de bruces. Entonces, reconoció el alazán de Miguel Páramo y hasta pensó. Ese animal se va a romper la cabeza. Luego vio cuando enderezaba el cuerpo y sin aflojar la carrera, caminaba con el pescuezo echado hacia atrás como si viniera asustado por algo que había dejado atrás. Esos chismes llegaron a la media luna la noche del entierro, mientras los hombres descansaban de la larga caminata que habían hecho hasta el panteón. Platicaban como se platica en todas partes, antes de ir a dormir. A mí me dolió mucho ese muerto, dijo Terrencio Lurbianes. Todavía traigo adoloridos los hombros. Y a mí, dijo su hermano, ubillado. Hasta se me agrandaron los juanetes con esto de que el patrón quiso que todos fuéramos de zapatos. Ni que hubiera sido día de fiesta, ¿verdad Toribio? ¿Yo qué quieren que les diga? Pienso que se murió muy a tiempo. Al rato llegaron más chismes de Contla. Los trajo la última carreta. Dicen que por allá anda el ánima. Lo han visto tocando en la ventana de fulanita. Igualito a él, de chaparreras y todo. ¿Y usted qué cree, don Pedro? ¿Con el genio que se cargaba, iba a permitir que su hijo siga traficando viejas? Ya me lo imagino si supiera. Bueno, le diría. Tú ya estás muerto. Estate quieto en tu sepultura. Déjanos el negocio a nosotros. Y de verlo por ahí, casi me las apuesto que lo mandaría de nuevo al camposanto. Tienes razón, Isaías. Ese viejo no se anda con cosas. El carretero siguió su camino. Como la supe, se las endosó. Había estrellas fugaces. Caían como si el cielo estuviera lloviznando el hombre. Mire nomás, dijo Terencio. El borlote que se traen ahí arriba. Es que le están celebrando su función al Miguelito, Tercio Jesús. ¿No será mala señal? ¿Para quién? Quizá para tu hermana estén... Quizá tu hermana estén nostálgica por su regreso. ¿A quién le hablas? ¿A ti? Mejor vámonos, muchachos. Hemos trafugeado mucho y mañana hay que madrugar. Y se disolvieron como sombras. ¡Gracias!